Ahí lo vemos el río, enfiladísimo, parece que va a ser un sprint limpio, bueno, por hablar, bueno, 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 pues ha sido la pancarta, bueno, esto no va a afectar a la clasificación, da igual que corran porque no va a afectar, es un corte en el que ya no estaban los sprinters, arranca ahí Colbrelli, 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 sale también un orica, Colbrelli por el centro, viene Bennett, Bennett, Colbrelli, es Bennett. Victoria para Sam Bennett.